Te veo mamita con la carita media rara Como si tienes ganas de actuar mala Una noche conmigo no wanna know nothing And that I promise baby now show me something Here no evil, speak no evil, sino vivo Ven conmigo que te doy el martillo De la cama pa'l piso, el sexo es el vicio I'm here to please you, but fall in love, I don't think so Yo soy el malo que te da el palo cuando no te tratan bien Es verdad, b***o, a la market train Tú necesitas a quien que te coja de atrás Te dale el pelo, cántale a Omar, otra Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas conmigo Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Dile que bailando me conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene gustas pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te habla el oído como ya el no O que es mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya emite tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te hable al oído como ya el no O que mi alma es el fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque yo lloré no se convolé Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me golpe Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra